Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos al programa más humilde de la televisión, esto es ¿Qué ha pasado? E iniciamos con un fuerte aplauso del público que vino hoy a acompañarnos. Saludamos a los estudiantes de cuarto semestre de producción audiovisual del SENA, que están con nosotros, muchachos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. El profe también está acá con nosotros, ellos no vienen solos, ellos no vienen solos, vienen con un adulto responsable. Saludamos a los televidentes que están con nosotros a esta hora, saludamos también a las personas que participan a través de las redes sociales y saludamos a Chicho. ¿Cómo estás, Andrés Mauricio? Muy bien, estoy un poco impactado. ¿Por qué? Porque el técnico de la selección española, Luis Enrique, renunció a su cargo, dijo que no iba más. A ver, él fue el que antes del mundial, como un día antes le dijeron, ustedes... No, pero Luis, mira, Luis Enrique en marzo, cuando, es decir, en marzo de este año, dijo, te había trazado un proyecto gigantesco, y dijo que había tenido un impercance, un inconveniente. Y hoy, dijo, ya no me da más. De hecho, no voy a volver ni siquiera. Estaba como que ya no me voy a despedir ni siquiera, voy a emitir este comunicado. Y el man pone que tiene un problema personal que no le da tregua. Y resulta que ya algunos filtraron, la información es que una de las hijas está padeciendo una enfermedad que le impide mover su cuerpo. Entonces, es como muy triste porque, pues sí, él había trazado un proyecto y lo tenía. Bueno, si eso es una prioridad. Claro. Pero me impacta mucho es que el problema sea una hija, porque yo también tengo una hija. Eso me impacta mucho que... Entonces, el hombre dijo, listo, no, renuncio, lo dejo todo, el trabajo soñado. Lo que él quería haber hecho, cualquier técnico quería haber hecho era dirigir la selección de su país, y dijo, no más. Y la selección, pues ya todo el mundo... Y pues han pedido también muchísima prudencia y todas las cosas, que no digan lo que no debe, pero entonces ya la familia también se ha comunicado. Que no digan ni que no le tomen fotos ni graben lo que no deben, porque eso también está pasando mucho, que graban por ahí personas que no quieren ser fotografiadas y bueno, y lo hacen. Chicho, hablemos más de deporte en este programa, pero con nuestra invitada. Claro. Que tiene muchas cosas para contarnos. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a Paula Medina, que está hoy con nosotros. Señorita, ¿cómo está? Síguete. Gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, tú empezaste a hacer deporte hace ya un buen rato. Empezaste con natación, no, con baile y con porrismo, ¿cierto? Sí, desde pequeña. Fui deportista en el colegio, me metía en todos los deportes. Entonces, estuve en voleibol, en básquetbol, en natación y estuve en gimnasia y ya llegué al porrismo. Al porrismo. Ahí ya empecé más o menos a los 10 años, hasta los 20 años y ahora estás practicando mucha natación y estás incursionando. Bueno, incursionando no, ya llevas un buen tiempo con el triatlón, ¿cierto? Sí, pues hemos entrenado, llevamos tiempo entrenando, todavía no me he estrenado como triatleta, pero pues este año, este año. A punto de debutar, ¿en dónde vas a debutar? La idea es debutar en Calima. En Calima, ¿y con quién vas a debutar? Bueno, con la Selección Colombia de Deportistas Transplantados y pues con mi equipo Cronos, que es el de acá de Medellín. ¿Y tú eres trasplantada? Sí. ¿De corazón? De corazón. ¿De corazón y hace cuánto? Dos años y seis meses. Dos años y seis meses. ¿Qué te dijeron al respecto los médicos después del trasplante? ¿Te dijeron vas a poder hacer ejercicio, no vas a poder hacer ejercicio? Yo tenía súper claro y los médicos también lo tenían claro que yo quería seguir haciendo deporte. ¿Cómo iba a lograrlo? No sé. Y ya sabía de los deportistas trasplantados, entonces sabía que era posible. Entonces, sí le dije a los médicos que tenía planeado empezar a nadar. Me dijeron, bueno, esperemos, a los seis meses empiezas a nadar. A los tres meses empiezas a bailar, a caminar o lo que tú quieras, pero piscina a los seis meses. Y ya cumplí seis meses e inmediatamente me metí a la piscina. ¿De una? De una. Tenía súper claro lo que quería. ¿Y sentiste algo diferente? ¿En la piscina? Sí, cuando nadaste antes y después. Es decir, antes del trasplante y después del trasplante. Más fría el agua. Obviamente, pues es la pregunta súper obvia. La pregunta sería, ¿qué es lo más diferente? A ver, cuando estaba enferma, pues siempre estaba en el momento como que cuando mira fallar. Ah. Tenía un cardio desfibrilador. Qué alegría. Que me salvaba la vida. Qué alegría. Entonces yo me metí a nadar cuando estaba enferma y pues yo tenía mi aparatico. Y yo decía, bueno, si me da un paro, pues el aparatico me revive. No fue tan con ningún problema. Tu problema era que en algún momento, Tim, y vos misma, ¿y te lograste hacer eso alguna vez? Sí. Sí. ¿Tres veces? ¿Tres veces? Tres veces me descargó el cardio desfibrilador. O sea, como Ironman, más o menos. Sí, pues algo así. Sí. Yo llegué y yo decía, bueno, ¿cuándo me voy a morir? Si este me va a reanimar. ¿Y lo hacías tú misma? ¿O como con instrucción? Tenía un aparatico, era implantado. Ah, era implantado, perdón. Y cuando el corazón empezaba súper rápido, hacía la arritmia, lo que hacía el aparatico era que mandaba el chaco. ¿Y vos sentías eso? Sí, claro. Pero de hecho hay algo que se llama Ironman, ¿cierto? En una de las competencias. Sí, el Ironman. El año pasado hice el relevo de natación, que fueron 1.900 metros. Muy bien. 1.900. Yo veo como me resbalé. Sí. Se ve muy bien. Me hace quedar muy bien. Muy ágil mentalmente. Veamos este video. Esto no es en piscina. Yo creo que esto es en represa, estás entrenando en represa, si no estoy malo. Yo creo que es en represa, ¿cierto? Veamos. Vea, yo hago rebotar las tochas. Vea. Vea. Así. No. No. Bueno, eso es en Guatapé. En Guatapé. ¿Y por qué entrenan en Guatapé? Bueno, esa fue la primera vez que mi entrenadora me metió en aguas abiertas. Ahí está tu entrenadora. Sí. Y ella como que goza, ¿no? Sí. Es que ella me puso a entrenar en aguas frías y abiertas y una sonrisa. Sí, de maldad. Yo, sí. La metí. Y vamos a hacer chequeos allá más o menos una vez al mes, porque el triatlón, la mayoría de competencias son en aguas abiertas, entonces es como para entrenar. Oíste, ¿hay alguna contraindicación para vos a la hora de hacer ejercicio? No. Bueno, pues cuando empecé y me dijeron que si hacía el relevo de natación en el Ironman, pues yo al mismo le pregunté al cardiólogo y le dije que a qué punto podía llegar. Me dijo no, hasta que tu corazón aguante. O sea, tú pones el punto. Sí. Si tú te sientes cansada, salte, sí, ¿no? Y, bueno, nos contabas que tienes trasplante de corazón. ¿Cuál enfermedad padecías? ¿Cuál enfermedad te diagnosticaron? Bueno, me diagnosticaron cardiomepatía dilatada. ¿Qué significa qué más o menos? El corazón se agranda. Ajá. Entonces, él baja la función del corazón. Sí. Entonces, normalmente funciona un 60% y el mío funciona un 17%. Un 17%. Pero entonces, ¿la detectaron a tiempo? Sí. Sí, digamos que sí. Duré seis años en el tratamiento, que es con medicamentos, pero yo sabía que iba a terminar trasplantada. Sí. Porque mi hermana menor también fue trasplantada de corazón, entonces yo sabía que iba a terminar en eso. Y, bueno, hubo un riesgo bastante alto que afectaba mucho tu carrera deportiva, ¿cierto? Sí, claro. Cuando te diagnosticaron la enfermedad. Fue difícil porque, pues, yo vivía del deporte. En esos momentos yo era entrenadora, yo era deportista y vivía del deporte y cuando me dijeron que no podía volver a hacer deporte, yo dije, bueno, pues, hay que hacer otra cosa. Claro. Y una de las soluciones era amputar una pierna, ¿cierto? No. No, como a los cuatro años de estar enferma, me hicieron una cirugía de vesícula. Ah, eso no fue por la cardiopatía. No. Por la cardiopatía, cualquier cirugía en mí era un riesgo. Ah, claro. Pero un riesgo... Porque la anestesia no era compatible con la vida en ese caso. Sí, era, pues, un riesgo y me hicieron la cirugía de vesícula. Ya a la semana fue que se me llenó la arteria de la pierna de coagulios de sangre y la pierna casi la pierdo en ese momento. Bueno. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la lista de espera para...? Tres meses exactamente. Eso es rápido. ¿Eso es ser afortunado o es lo normal para un trasplante de corazón? Pues es que no es lista de espera, es un grupo de personas que esperamos, porque no es como el primero, el segundo, el tercero. Y, pues, hay muchas cosas que toman en cuenta. La edad, si hay urgencia cero, porque si hay una urgencia cero, pues es el primer corazón que aparece que le sirve a esa persona. Y, pues, yo soy una persona joven, entonces, pues, hay como más prioridad en los niños y en las personas jóvenes. Tienes 30 años. 31. ¿Cuándo cumplí? Ah, ¿ya cumplís? ¿Cuándo? Cumplí el sábado. ¿Sábado? Ah, un aplauso. Paula. Por razón, porque la información decía 30, entonces tenías que haber cumpleaños, porque la mandaste hace poco. El sábado lo celebramos en Guatapé. Nada, qué mejor forma. En una torta acuática. Veamos esta imagen, por favor, para que nos cuentes, ¿esto es en dónde? Eso es en Argentina. El año pasado en los Juegos Latinoamericanos para Transplantados. Y me gané cuatro medallas. Sí. Ay, cuatro apenas. No, estos juegos son muy bonitos porque se ven historias increíbles. Claro. Los niños compitiendo, transplantados de hígado, transplantados de corazón. Es un evento donde celebramos la vida, donde celebramos las segundas oportunidades. Entonces, es muy gratificante estar allá más que ganar una medalla. Y donde, no, la asociación de deportistas, colombiana, son de cuántas partes de Colombia? Bueno, hay de Cali, de Bogotá, de Bucaramanga. ¿Sabes cuántos son, más o menos? Exacto. En esos momentos somos 27. ¿De qué edades? Estamos desde los 19, que es el menor, y más o menos 58, que es el mayor. Ah, no es un rango amplio de deportistas. Sí, sí. Te voy a decir una cosa, son pocos. Sí. No sé, hay como los transplantados, pues las personas transplantadas tienen un miedo a decir que son transplantados. ¿Y por qué? Como si los fueran a juzgar. ¿Se vive un estigma? Sí. Es impresionante uno cuando se encuentra a personas transplantadas y te dicen, no, es que a mí me da pena. Pero, ¿qué? Eso es un orgullo, estás vivo. Pues sí. Es un milagro, además. Exacto. Entonces, es mucho eso. Aparte, pues muchos médicos de pronto no toman el riesgo de decir, bueno, haz deporte. Ellos prefieren decir no y dejar a la persona ahí. Claro, es como, no, tranquilo, que de pronto no falle. Vení, ¿vos se dice cuenta quién es tu donante? No. ¿Eso no lo saben nunca? No, por ley no se puede acá en Colombia. Muy bien. No se puede. Mira, resulta que tú cumpliste años el sábado. Nuevamente feliz cumpleaños. Nosotros hace 19 programas cumplimos 500, no años, aunque pareciera. Pero fueron 500 programas. Y la gente nos envió un regalo muy bonito, que fue saludos. Y lo seguimos mostrando, porque pedimos 500 y de todos los que llegaron, quedaron 716. Entonces, vamos a ver saludos del 551 al 572. ¿A quién qué ha pasado? Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Saludos, Peña y Chicho. Yo veo Telemedellín. 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 Yo veo Telemedellín Yo veo Telemedellín Me llamó Maximiliano Yo veo Telemedellín Yo veo Telemedellín Hey, parceros, yo veo Telemedellín Yo veo Telemedellín Yo veo Telemedellín Hola, amigos Yo veo Telemedellín Siempre los veo todas las noches Felicitaciones Yo veo Telemedellín Yo veo Telemedellín Amén Yo veo Telemedellín Hola, yo veo Telemedellín Todas las noches Veo qué es lo que pasa Mientras trabajo Soy modista de Anta Justo Lanchado Bueno, todavía hay más programas Y más saludos por mostrar Nosotros continuamos con Paula Medina Tiene 30 años Ella es atleta de triatlón También nadadora Hace parte de la Asociación de Deportistas Transplantados de Colombia Y vamos a seguir hablando con ella Paula Andrea ¿Cómo vas? Bien ¿Todo bien? Ah, bueno, entonces vamos a un corte Y ya regresamos ¿Te parece? Vamos a hablar de cosas en el siguiente bloque Para que la gente no se vaya Primero, si hay unos tiempos y unos récords diferentes en deportistas trasplantados Y segundo, cuáles son los referentes de deportistas trasplantados en el mundo Y por qué no nos trajiste, Tony Ya venimos del cumpleaños Señoras y señores Esto es ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión En estos momentos mi micrófono se enreda con el espaldar de la silla Y no me puedo mover bien Y ya, pero es que aquí uno tiene como una basecita Y uno se enreda Bueno, tengo una pregunta para hacerte Tú eres embajadora de la campaña Yo Salve 55 Vidas ¿Cuál es esa campaña? Bueno, Yo Salve 55 Vidas es la campaña que utilizamos los deportistas trasplantados Para promover la donación de órganos por medio del deporte ¿Por qué 55 vidas? Cuando una persona toma la decisión Si quieres hiciste tú misma la pregunta Porque yo dije ¿Será que es una pregunta muy boba? Entonces ni siquiera tú me salvaste Preguntan siempre Bueno, después de esa respuesta te voy a hacer otra más boba todavía Pero al lugar Cuando uno toma la decisión de volverse donante Puede llegar a mejorar la calidad de vida de hasta 55 personas Entre órganos, tejidos Piel, claro Sí, entre órganos, tejidos y células No solo son los órganos Sino que son huesos, tendones, piel, córnea Entonces se suma todo eso ¿Y vos puedes donar el corazón que te donaron? ¿Sabes qué? No se puede decir Me he preguntado eso ¿Y no has preguntado al médico? No ¿Pero por qué? No sé, en estos días estaba dando una conferencia ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más bebé? Anda bien ¿Qué más? ¿Qué pena con la invitada? Yo sin hacer a ese muchacho Qué vergüenza de verdad ¿Qué más patrón? ¿Qué más patrón? Es que él es mi patrón Yo traigo en la casa de él Y a ver si me traigo a hacer a ese vaca ¿Qué más muchacha? Muy bien, ¿y tú? Ah, bueno, interrumpí No creo, ¿cierto? No, no, no Para nada Si quieres decir eso No pongas como a tranquila Araminta No, igual no me va a demorar Solo vengo a decirle que más bien Ah, bueno Araminta, te presento a Paula Paula, mucho gusto Mucho gusto Araminta, Araminta zapata para servirle ¿Qué desea tomar? Tengo tinto y agua Agüita Ah, bueno, enseguida la traigo Gracias Está cansancio, ¿cierto? Cierto Oíste, yo no sé el apellido de Araminta Yo tampoco Araminta de zapata ¿De los zapata de dónde? De los zapata del pueblo de Peque Ah ¿De dónde? No, de Peque ¿Y ayer en Peque practicó algún deporte chiquita? No, solo Peque y Peque y Peque Eso es un deporte extremo Sí Por ejemplo Le puedo contar una cosa a la amiguita Claro Por ejemplo, muchacha, yo tengo una pregunta Paula Paula Eso, eso, Paula, muchacha Yo estaba escuchando todo lo que pasó Y entonces yo le pregunto a usted Si, por ejemplo, a mi corazón A usted le ha partido el corazón ¿Cierto? A todos A todos ¿Cierto? Muy duro Y uno también lo ha partido Muy duro Muy duro y todo Pero entonces usted cuando le hacen el trasplante Usted le huella todo ese dolor ¿En qué vista afuera? ¿Qué porrón y cuanta nuevo? ¿Qué? ¿O cómo hace uno? Ojalá fuera así Ah, no, quedó igual que en balada Nada hizo, nada hizo Nada, nada hizo Aramita Señor Porque no le traen la aguita Ah, sí, ya voy Qué pena, muchacha Ya voy Pues no es por nada Si no es para Aramita Dice, te enredan para estar guapa No, no, tampoco Se le va la mano a Chicholo Acá le da un juguito de mango en leche ¿Y se va a le tomar eso? No Le da pena Me gusta de Aramita Que lleva un audífono Que sabe que está oyendo, ¿no? No Nada A nosotros A todo el mundo Ah, sí Sí, claro Lleva el audífono para despistar Bueno, veamos esta imagen Por favor, señoras y señores Este es el equipo de natación Al cual perteneces No Esa es la selección Colombia De deportistas trasplantados ¿Y por qué todos haciendo natación? Porque ese fue un campamento No, ese fue un campamento Que celebramos hace más o menos Unos dos meses Donde estábamos haciendo el chequeo Para ver cómo estaba el nivel Para el mundial Muy bien ¿Cuándo vas a preguntar Si puedes donar el corazón? Creo que saliendo de acá Le vas a escribir a un cardiólogo Y el resto de órganos ¿Podrías donarlos también? Sí Eso sí Sí, sí ¿Cuántos años tiene? Ella tiene como 32 ¿Y hay algunos deportistas Que no hacían deporte Antes del trasplante? La mayoría ¿La mayoría? O sea, tú eres de las pocas Que era deportista Están poniéndose en paz con la vida Y los tiempos Y el bubo de mango no Ya enseguida le traigo el suyo Yo es para estar entrando Viene Mucha saliva Don Peña No, ya, ya Bueno No, es mentira Hablen Que malo que interrumpir También y todo No, háganle tranquilo Pero ya La interrumpiste De todas maneras Dale tranquila ¿Cierto? Dale herramienta tranquila ¿Qué tanto es de eso? A usted la han dejado plantada Plantada, sí Sí Y por ejemplo uno dice Ay, no El diario que me dice Es que hay Te viste Me paró el corazón ¿A usted se le ha parado el corazón? Sí No me dijo nada Que vamos en las mismas Pregúntale por los entrenamientos Esa herramienta Sí Le va a preguntar Por ejemplo Usted que es deportista Muchacha Y entonces A ver Por ejemplo Usted a mí Lo que es a mí Personalmente a mí ¿Qué deporte me recomienda? La natación Ah La natación es el mejor deporte que hay Porque trabaja todo el cuerpo Y todos los órganos ¿Y sabe nadar herramientas? Yo aprendí en los ríos Los charcos allá Pero Pues no Que diferente Como acá Claro No, eso no A A A B No No Es fundamental aprender a nadar Es fundamental Pero no Yo sé defenderme Pues yo es que me llegue acá al agua Y yo ya me siento segura Y se pone flotador Sí Aunque yo pues floto igual sola Yo no necesito nada de No 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 El deporte que más práctico es la caminata La caminata Si uno también utiliza todo el cuerpo Claro Claro Bueno Bueno Oíste Tome tranquila para llame el vaso No es que no tenemos mesa para poner En ese mismo vaso traerle a él Ya Estamos más de vasilla a la minta Ah no Ya me voy Ah ¿Qué? Me toque ya No 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 Se puede quedar a la minta si quiere No Hágale Pues mientras el vaso a la minta pues no Bueno Es que este es un programa de bajo presupuesto Claro Y por eso mismo tenemos que robar material de los invitados, de sus canales, etcétera Para poder tener una conversación, ¿cierto? Entonces yo quiero que veamos un video que se llama La vida después de la vida ¿Te parece? Eso es un video bastante emotivo, muy bonito Y por favor préstenle atención al mensaje que hay acá Ahora minta bien Ah Milagros Así te bauticé Las palabras no alcanzan para expresar lo feliz que me siento Tú eres mi razón de estar aquí Y he asumido esa responsabilidad Me levanto cada día enamorado de la vida Vivo el segundo tiempo de forma plena y comprometida Cada mañana cuando entreno siento una fuerza extra Es el poder que me otorga tu compañía En cada abrazada, en cada paso Todo se conectó tan perfecto Que creo que el universo nos tenía preparados para estar unidos en algún momento Lo que siento llena mi corazón e invade todo mi ser Y cobra fuerza en cada respirar al correr o al nadar Ya no entro en discusiones por política o religión No corro contra el tiempo, no sufro con el tráfico, ni me estreso con el día a día Disfruto igual si hace frío, calor, si llueve o si hace sol Cuando compito, te dedico mis triunfos y la satisfacción de llegar a la meta Estos logros son gracias a ti ¿Sabías que amo bailar? Fue lo primero que empecé a hacer Y el alma volvió a mi cuerpo Es como si tú también disfrutaras el baile La energía que empiezo a sentir me lleva a querer hacer mil cosas Es increíble que me mueva gracias a ese motor que me regalaste Y te agradeceré cada día que respire Hace unos años vi el final frente a mis ojos Me sentí agotado, totalmente deteriorado Mi propio cuerpo me había vencido Las neuropatías habían logrado quebrantar mi espíritu Mis piernas se dormían y no siempre respondían Vi frustrados mis sueños y perdí toda esperanza Justo ahí apareciste en mi camino Caí de rodillas y estallé en llanto Tenemos un donante Llegó el momento Mientras me duermen, tú empiezas un viaje por la ciudad hasta llegar al quirófano Quisiera abrazarte y agradecerte por este maravilloso regalo Abro los ojos, siento tu corazón en mi pecho Y parece que se fuera a salir Hace mucho tiempo no sentía unos latidos tan fuertes Tomo aire y la sensación es única Me doy cuenta de que todo va a ser diferente gracias a la decisión que tomaste Pasan los días y mi cuerpo funciona mejor Todo se conectó tan perfecto Yo creo que el universo nos tenía preparados para estar unidos en algún momento A veces pienso que eras muy sensible Y que esa es la razón por la que lloro tanto de felicidad ¿Cómo expresar tanta emoción? Esa mezcla indescriptible de fe y esperanza Me regalaste una segunda oportunidad Estoy lleno de salud y he decidido convertir el deporte en mi mejor medicina Gracias a ti, ahora soy deportista Me siento feliz y listo para competir en mi tercer campeonato en honor a ti Con la vida que me regalaste Hoy puedo representar a mi país en competencias internacionales Voy camino a cumplir uno de mis sueños Participar en los Juegos Latinoamericanos para trasplantados Somos un equipo de 26 deportistas Pero en realidad somos 52 almas compitiendo Te agradeceré cada día por estar en esa parte de mi cuerpo que un día falló Y que hoy me permite ser el feliz protagonista de una nueva historia de sueños cumplidos Donde quiera que estés Ten presente que tú sigues vivo en mí Un millón de gracias Un millón de gracias Me conmueve a uno el corazón todo eso, ¿cierto? Claro, Araminta Bastante Bueno, veamos esta imagen, por favor No se me vaya Yo sé No, no importa Veamos esta imagen, por favor Araminta, usted cómo va a los charcos a nadar ¿Cómo así? ¿Va vestida así o cómo? No, tan tapada no No, a mí me gusta Estaba muy tapada Ay, está tapadita, a mí me gusta Pues más Ceci ¿Más qué? Ceci 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 Cecilia Y yo sé que usted también le pone el corazón al deporte y todo eso, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién se lo está poniendo? ¿Usted o el donante? Los dos Somos dos almas Ella está viva aquí Muchacha Tomemos agua, tomemos agua, comemos y palabra No, 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 no hora y media, tenemos dos días a la semana que hacemos gimnasio y los sábados entrenamos natación, hacemos atletismo y ciclismo, es todo el día. ¿Y cuánto tiempo distan los tiempos a nivel nacional y a nivel internacional? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos? Pues a nivel mundial estamos todavía en el proceso de alcanzar esos tiempos, son absurdos, o sea el nivel que hay en los mundiales es muy alto, tenemos deportistas que son muy buenos que tienen ese nivel, tenemos a Germán que es medallista mundial en atletismo, tenemos un nadador súper bueno y pues todos trabajamos para alcanzar esas metas, entonces pues hay que seguir entrenando bastante porque el nivel de los trasplantados a los deportistas normales. Muy parejo. Sí. Muy parejo. Pero hemos tocado un tema bastante íntimo. ¿Haces postres también? Sí. ¿Y eso fue después de la cirugía? Cuando me enfermé dejé de trabajar en el deporte y tenía una marca de vestidos de baño y lo dejé por completo cuando ya definitivamente me dijeron necesitas un corazón y bueno empecé a vender postres, hacer postres como para sobrevivir, digámoslo así y después de trasplantada, como el trasplante me mejoró tanto la calidad de vida, yo dije tengo que empezar a vivir otra vez y estudié pastelería, entonces ya cuando estudié pastelería empecé a trabajar con una chef pastelera y es lo que hago. ¿No me digas que el dato triste es que tú misma te hiciste tu torta de cumpleaños? No. No, yo sí te la regalaba. ¿Qué te regaló la torta de cumpleaños? Mi prima. Y hablando de tortas y todo esto, ¿hay muchas restricciones en cuanto a alimentación como deportista? Bueno, como deportista, sí. Como trasplantados es como cuidarnos con las bacterias, no comer en la calle, lavar muy bien, las verduras, pues como por las bacterias, porque cualquier cosita nos puede... Es más baja las defensas. Sí, a nosotros nos bajan las defensas para poder que el cuerpo no rechace el órgano. Ok. Porque como es un cuerpo que no es de nosotros... ¿Y vuelven a estar en algún nivel o siempre van a estar por debajo de la media normal? No, los únicos que logran no tomar medicamentos son los de médula ósea. Ok, y tomas medicamentos permanentemente. Para bajar las defensas, sí, todos los días. Otra pregunta. ¿Hacen prueba antidoping en los deportistas trasplantados? No. Es que es muy duro hacer una prueba. ¿Por qué? ¿Están medicados? Sí, estamos medicados. Por ejemplo, yo tomo un medicamento que es para el dolor crónico. Entonces es medicamento que está prohibido, por lo menos en el ciclismo. Entonces, o sea, nos van a hacer doping, todos estamos más drogados. Bueno, también en algunas ocasiones también. Señor Baradón, no sé qué hacen las asociaciones. Ay, casi la embarro. Hablemos de otras cositas. Sí, sí, hablemos de otras cositas. Ahora nos contabas, ¿no? Que el agua te ayuda a mitigar un dolor que tienes constante en tu pierna, ¿cierto? Sí, el agua para mí ha sido una bendición. Cuando me diagnosticaron y llegué a falla cardíaca, que es cuando le dicen a uno que necesitaba el trasplante, necesitaba corazón y pulmones. Entonces no me podían hacer el trasplante porque era muy riesgoso y yo tenía una buena calidad de vida en esos momentos. Empecé a nadar rogándole al cardiólogo y cuando otra vez volvieron y me dijeron que necesitaba definitivamente el trasplante, me hicieron los exámenes y solo necesita el corazón. Entonces la natación para mí ha sido una salvación. Y cuando entro al agua se me acaban los dolores de la pierna y ha sido una maravilla. Entonces para mí eso me ha salvado la vida. Qué bonito es nadar. ¿Cuál es tu estilo? Libre. Libre suave. Pues yo hago todos los estilos. Pensé que ibas a decir, no, hippie chic. No. Casual. Bojo. Solo libre. No, hago mariposa. En el mundial voy a competir en mariposa, en 200 combinado, 100 libre y 50 libre. Sería muy romántico, fueras pecho. Pecho. En Argentina competí en pecho. Sí, ¿y qué tal te fue? Bien, que medalla de oro. Pero por favor. ¿Y tú como deportista ves que hay espacio para los deportistas trasplantados o no? ¿O es algo que le hace falta más trabajo por parte de las instituciones o del Estado? Bueno, pues nosotros, el trabajo de nosotros es mover y mover y mover y mover como esos corazones para que la gente done y pues puedan salvar más vidas. Pero sí, sí falta un poco más de interés como en las ciudades, con las gobernaciones, concientizar más la gente. Pero pues es un proceso, nosotros llevamos cuatro años, que antes hemos hecho mucho. Sí. Porque en Argentina nos dimos cuenta que éramos un país que llevamos muy poco a comparación de Argentina que lleva muchísimos años, Chile también lleva muchos años y tenemos cosas ya muy buenas. Entonces, es un trabajo de seguir trabajando en esto. ¿Y cuál es la principal causa por la cual la gente no dona? ¿Es por egoísmo o desconocimiento de la información o simplemente por... No, y también hay razones religiosas en algunas ocasiones. Sí, uno se encuentra muchas cosas. A mí, mucha gente me dice, pero yo para qué quiero que otro viva si yo me voy a morir. Qué lindo. Entonces, yo como, ay... Qué bonita filosofía. Es cierto. Gracias por todo. Sino que es que la gente no entiende que es más fácil que tú necesites un órgano... A que lo des. A que tus órganos sirvan. Entonces, la gente no entiende eso. Entonces, son muy egoístas. Entonces, aparte, hay muchos mitos que son increíbles, ¿no? Que te van a sacar el corazón, que si dices que eres donante, no, te van a sacar el riñón en una bañera. Ah, ya, como antes de... Sí, que eso es una cosa que hay que decir. Es un mito urbano de hace... Desde que estábamos chiquitos nosotros, o sea, hace mucho, y decía que alguien lo... Está nada, ¿qué más? ¿Todo bien? Y que una niña muy bella lo abordaba en una discoteca, le daba un trago, lo dormía, lo llevaba a un hotel. Y en el hotel el man se despertaba... En una bañera. En una bañera con dos cicatrices o con una y que le habían quitado el riñón. Alguna vez en un programa periodístico, creería yo que está en YouTube, entrevistaron a un médico de trasplantivo que eso era absolutamente imposible. Imposible. Entonces, pues, el mito no es ese. No, y hay muchísimos mitos. Entonces, la gente no entiende que para, por ejemplo, un corazón, un corazón dura tres horas. O sea, si tú no lo trasplantas en esas tres horas, no sirve. Aparte, para tú necesitar, o sea, para que a ti te sirva un órgano, te miran la estatura, el peso, el tipo de sangre y otros exámenes que no es como que hay... Ay, este me gustó, venga. ¿Este? Sí, sí. Entonces, la gente no sabe eso. Muy bien. La gente no sabe eso. Veamos esta imagen, por favor, para que nos cuentes. Bueno, o sea, esto ya se convirtió en tu día a día, entonces, ¿no? Sí, esa fue la última carrera que hicimos. Con dolor de pierna, ¿no? Sí, con mucho dolor de pierna. ¿Cuántos kilómetros hiciste? Hice cinco y, pues, para mí es algo muy grande porque los primeros cinco kilómetros que hice duré una hora y cuarenta y cinco. Cuando iba llegando, iban bajando la meta. Claro. Y yo como que, ay, bueno. Pero los hiciste. Los hice, sí. ¿Y esta en cuánto? Esta los hice en cincuenta y ocho minutos. Muy bien. Entonces, bajé muchísimo. Vamos a ir a un corte con esta. Ni Peña ni yo hemos hecho eso. Por ejemplo, y mucha gente que está mirando. Entonces, no te dé pena, pues, ni nada. No, qué pesado una hora. Es que no, no. Mi rendimiento es malo. Por favor. Exacto. Mientras vos estás haciendo eso, nosotros estamos durmiendo. Pues, yo estaba escribiendo poesía. Y lo escribo. Y dramaturga. Eso, yo soy dramaturgo. Dramaturgo. Vamos a un corte. Ya volvemos en qué ha pasado. Hablando de deporte para trasplantados de tiempos y en fin. Ya venimos. Estás viendo qué ha pasado. Continuamos en qué ha pasado, el programa más humilde de la televisión. Estamos con Paula Medina. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. ¿Cómo va la entrevista? Excelente. ¿Muchas entrevistas has tenido por estos días? Cuando se, se, la fecha está encima de los campeonatos, empiezan las entrevistas. Ajá. ¿Y te gusta? Sí. Al principio, en la clínica, me llamaban mucho para hacer entrevistas. Yo le decía, no, yo me escondía. ¿Por qué? No me gustaba. Ajá. A soltar un poquito. A la brava. Sí. Y ya. Pero hay preguntas que resultan incómodas o imprudentes por parte del entrevistador. Que tú digas, como no, pues este man, pues esta pelada le fueron las luces o no. No, hasta ahora nunca me han hecho una pregunta así que de pronto me incomoda y no. Entonces vamos a hacer una. Yo sabía. Entonces vamos a preguntar, no, mentiras, mentiras. Normalmente los deportistas, y hemos tenido varios sentados aquí, antes de una competencia hacen bingo, tamales, hacen fiestas, se desnudan para poder ir, ruegan, piden patrocinio, llenan la camiseta de patrocinio. ¿Es el caso de ustedes? ¿Ustedes tienen un patrocinio fijo ya o algo, un presupuesto que los permita llevar a esas competencias? No, infortunadamente no. Estábamos pues como pidiendo la ayuda de las empresas privadas, públicas. O sea, ¿tienen cero apoyo? Pues en estos momentos hay varias conversaciones, pero pues como todo es conversado, conversado, a ver cuándo sale algo. Entonces sí, sí queremos como hacer la invitación. ¿Y qué tipo de empresas podrían patrocinar para que les digamos pues también? O sea, si usted tiene una empresa, ¿qué tipo podría ser como afín? No sé, un laboratorio, qué sé, qué sé yo. No, son laboratorios, IPS, empresas que sean del sector salud, o sea, cualquier empresa se puede unir porque a la final la donación de órganos es para todos. Claro. Entonces creo que cualquier empresa puede ayudarnos. Bueno, veamos esta imagen que es del portal web de la campaña de la cual eres embajadora. ¿Qué podemos encontrar en ese sitio web? Pues invitamos a la gente a que cuando se termine el programa ingrese y ¿qué puede encontrar allí, Paula? Bueno. No me tiran, lo pueden hacer ya si quieren. Sí, ahí están pues las historias, los eventos que hemos hecho con la campaña, más que en la página web, lo hacemos más en Instagram, que yo también, yo salvé 55 días, que también es el mismo nombre. Y en estos momentos estamos promoviendo pues la campaña y los invito a todos a que se tomen una foto, que manden apoyo, mensajes de apoyo a todas las personas que están en lista de espera con el hashtag de yo salvé 55 días. Y tú encontraste la asociación de deportistas gracias a los médicos o cómo fue ese rastreo? No, yo me puse a buscar el interno de deporte y trasplante. Yo dije... ¿Es en serio? Alguien tiene que hacer deporte. Voy a tener suerte. Sí, yo dije alguien tiene que hacer deporte, es imposible pues que los trasplantados no hagan deporte. Pero es que yo creo que sí existe ese imaginario, ¿no? Como que te hicieron un trasplante, entonces está súper delicado de vida. En triagones, que es como una condición. Eso, de por vida, no te he cuidado, cuidado se me fatiga, cuidado no sé qué. No, antes el deporte es mejor porque nos mejora la calidad de vida. Los medicamentos que nosotros tomamos tienen efectos secundarios súper fuertes. ¿Qué hay qué? Entonces nos puede dar diabetes, nos puede dar cáncer de piel, nos puede dar un montón de enfermedades y esto nos ayuda a bajar los efectos secundarios. ¿Y tu familia? Voy a nadar ahí, se murió la niña. Dios mío, se infarto, ¿cómo hago? Nos puso los pelos del punto a tu familia al ver que dijiste voy a nadar una, voy a trotar otra, voy a competir otra. No, mis papás, pues como siempre he sido deportista, ellos me apoyaron mucho. Hace un mes estuve en Cartagena, nos pasábamos de Cartagena a Tierra Bomba nadando. Ah, qué lindo. Mi mamá sí ahí estaba preocupada. Es que ahora que me lo contás yo también me preocupé. Ahora te podemos decir que fue una irresponsabilidad. Pablo André, hágame el favor. Mi papá llamó a gente y decía, pero ¿por qué no llama, no llama? Me perdí, entonces no llegué a tiempo, eran 3200 metros, nada, casi 5000 metros. ¿Y cuánto tiempo? Porque me embolaté, yo me fui a conocer Cartagena a nada. ¿Y cuánto tiempo hiciste ahí? Fueron dos horas y piquitos. Pero bien, buen río, 5 kilómetros en dos horas es bien. Sí, como dos horas y media. Ah, bueno, en media. No, esto me va a dar bien. Es que me perdí. ¿Y no había nadie? Pues sí, todos andábamos perdidos. Entonces ahí sí mi mamá estaba preocupada. Ahí sí dijo como que llámeme por favor cuando llegue. Pero fue una experiencia increíble. O sea, es nadar y nadar y decir, bueno, este motorcito me quedó muy bien. No, pues qué. Ese ángel que me donó ese corazón tenía el mejor corazón. Y siempre que nado, siempre que compito, ella está aquí, ella siempre está presente. Eso es otra pregunta. Pues no te dijeron quién donó ni nada, pero es mujer. ¿Y mujer o puede ser el corazón de un hombre? No, puede ser cualquiera. Sí. Conocí un señor de 60 años, le pusieron uno de 14 años. Ah, sí. O sea, no importa el género ni nada, porque eso es otra de las dudas y los mitos de nuestras plantas. No importa es la altura, el peso, el tipo de sangre, pero que sea hombre o mujer. ¿Y no estás entrenando gente? No. No. Pero antes sí eras entrenadora. Sí, antes era entrenadora de gimnasia, baile y porrismo. Ajá. ¿Y por qué no estás entrenando ahora? Podría hacerlo, ¿cierto? Porrismo. ¿O en las disciplinas que estás haciendo actualmente? No, pues uno por la pierna. Ah. Me impide mucho. No, pero para ser entrenadora. No. Mira el bolillo. Muchas personas piensan que el porrismo es muy, muy, muy de un hobby. Y no, el entrenador se tiene que meter junto con los... Sí, entonces es cargar gente. Ah, ya sabemos lo que no vamos a hacer, cosas que no haremos en la vida. Por ejemplo, nosotros ser entrenados de porrismo. Los entrenadores de porrismo tienen que estar igual de entrenados. Ni de porrismo. Bueno, es como que se sientan acá y... Ah, bueno, no. Perdón por la pregunta. Ojalá fuera así. Disculpe la pregunta. Estuviera entrenando un equipo de porrismo. Muy bien. Entonces, entrenamientos al mediodía, ¿cierto? Sí. Siempre al mediodía. Siempre. ¿Y cuáles disciplinas hay? ¿En un mismo entrenamiento las tres disciplinas o un día natación? No, todos los días entrenamos natación. Todos los días natación. Sí, y como yo en estos momentos estoy desenfocada en el mundial, y yo hoy es en natación. Inglaterra, mundial en Inglaterra. Inglaterra, en Newcastle. Ajá. ¿Este año o el próximo? Este año, en agosto. ¿En agosto qué? Del 17 al 24. ¿Y necesitas patrocinio? Claro. Sí, sí, claro. ¿Y en dónde te pueden contactar? Alguien que diga, ah, yo voy a respaldar a estos atletas. Bueno, en nuestras páginas de Instagram. ¿El sitio web que mostramos, por ejemplo? Sí, ahí en Yo Salve 55 días, 55 vidas, o en Instagram, que es como lo que más se mueve en estos momentos. Sí. La gente como que no se va a la página, sino que ya es Instagram, que es arroba.coded.org, y Yo Salve 55 días. Muy bien, tengo una pregunta, puede que sea un poco imprudente, pero mirando tus redes sociales, y en especial tu cuenta de Instagram, y ahora con lo que hablábamos de que muchas personas tienen un prejuicio con las personas que son trasplantadas, tú, por el contrario, eres muy orgullosa y muestras tu cicatriz. Sí. ¿Qué te dicen? No. Uy, qué imprudente peña usted. No, para mí es un orgullo, es más. No, claro que sí. Pues yo mantengo toda, porque esto significa para mí que estoy viva, que luché y luché y luché y que lo logré. Sí. Entonces, a mí se me olvida que la tengo. Yo me acuerdo cuando la gente me mira, y yo soy como, como, bueno. Sí, sí, sí. Pero para mí es un orgullo. O sea, jamás físicamente te acomplejó. No, jamás. Lo que una mujer... Y tengo cicatrices, pues, porque tengo la de la pierna, la del cardio desfibrilador, que es aquí al lado. Ok. Pero para mí es un orgullo. Y es, digamos, la constante en los atletas trasplantados. Dicen, sí, este es, de hecho, esto es como esa mención de honor o esa otra medalla que yo llevo siempre. Sí, por ejemplo, en el video que hicimos de la vida después de la vida, mostramos este proceso. Es muy bello. Es un cicatriz. Tremendo video. Danos, por favor, tu cuenta de Instagram. Bueno, mi cuenta de Instagram es arroba paomedina15. Paomedina15. Y ahí me encuentran. Y en Facebook alguna o Twitter, cero. Solo Instagram. Solo Instagram. Muy bien. ¿Hay alguna disciplina que sí esté prohibida? Deportiva, disciplina deportiva. Pues nosotros sabemos más bien deportes que son para trasplantados, que no son de tanto impacto. Ah, claro. Por ejemplo, fútbol, si sería... No, fútbol, sí, ya, rugby, no, imposible, pues te imaginas el riñón que da aquí afuera. Claro, no, imagínate. No, no. No boxeo tampoco. Pero fútbol, sí, este año va a... Ah, qué bien. Sí. Qué bien. Pero, pues, boxeo, como eso, no, porque las, por ejemplo, de corazones aquí, la cicatriz queda al hueso, ahí, pues, como soldado, el riñón queda afuerita, el hígado, pues, queda aquí, entonces es un golpe. ¿Tú recuerdas la primera vez que te enfrentaste a una piscina después de la intervención? Que dijiste, aquí voy para el agua y voy a hacer tanto. Sí. ¿Voy a hacer tanto en tiempo? Sí, hice como 25 metros. Sí, como 25, pero eso es... Una piscina olímpica de ancho. Eso es mucho. 25 metros. Sí, porque entrenamos en una piscina olímpica, pero la piscina estaba... Sí, los que 50 no aguantan, es mejor de ahí, sí. Y mi queridísima entrenadora, ella no le importa, porque desde que yo llegué, eso fue lo que me gustó de Marta. Es muy chévere. Que yo llegué y ella me trató como todos. Muy bien. Sí, pero yo también fui profe y la entiendo, es muy bello cuando uno no está mojado, gritarles. Queremos. Ella fue y como... Como en chanclas y seco. Porque nos mete unos gritos. Bueno, queremos agradecer a un compañero, que es un compañero nuestro y tú lo conoces, se llama Esteban. Porque gracias a Esteban conocimos a Paula y pudimos hacer este gran programa con ella. Recuerden entonces estar pendientes de las redes sociales de la asociación... Pau Medina 15 para respaldar a estos atletas. Y una pregunta con una respuesta muy corta. Toda esta entrevista fue una entrevista de buenas noticias, toda. Pero ¿recordás alguna mala noticia que te haya dado tu cardiólogo que o dice, up, y que después no fue tan mala noticia finalmente? Pues es que todas las malas noticias que me daban, porque pues cuando estaba enferma era como que, ay, no, tienes muerte súbita. No, sí, te debemos que dejar hospitalizado porque en cualquier momento... Chao. Para mí, todas las malas noticias las vuelvo buenas. Entonces las aprendo a querer. Yo amé mi enfermedad hasta que me trasplantaron. Muy bien. Es fundamental. Pero si hubo una mala noticia y es que no nos trajiste de las cosas que tú haces, a eso nos tiene muy afectado. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Y hoy más que nunca, un aplauso a todos los atletas trasplantados. Y a Paula, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Un gusto conocerte. Igual. Muchachos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.